Hey que no amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Yo les traigo un nuevo video y esta vez vamos a probar a Sasuke Uchiha Kage de apoyo Igual que hicimos con el video de jugando por primera vez Naruto modo Barion Vamos a estar probando el personaje, vale? Primero vamos a entrar al modo práctica para conocer sus habilidades Conocer lo que sería cada una de las habilidades, los combos que puede generar el personaje Vamos a analizar más a detalle al personaje Y una vez que analicemos el personaje vamos a jugar unas partidas en línea Vamos a activar el primer combo, nada más que se me olvidó que la última vez que ocupé el modo práctica Le había puesto que justamente ocupara la sustitución, pero esta vez le voy a decir que no Vamos a probar el primer combo, este es el combo hacia abajo, vale? Este es el primer combo hacia abajo, perdónenme por si escuchan un poquito de ruido La intención es que no escuchen nada de ruido Este, es que bueno, he tenido problemas con la parte del audio Ustedes si lo van a escuchar normalmente, pero yo no Vale, ya, perdónenme, perdónenme por eso Vale, vamos a activar el primer combo Este es el primer combo, el combo normal, el que es presionando puro círculo o puro B Este, baja 17 puntos, de hecho baja menos vida que Boruto Este Naruto, que es el Naruto modo varión, baja más vida De hecho el combo de daño máximo que hace hacia abajo era de 20 puntos Y aquí nada más te está bajando 19 puntos, 78 puntos Lo cual significa que baja muy poca vida Y este personaje, bueno, o sea, genera Y aquí me acuerdo que Naruto, o sea, con este combo que acabo de hacer Naruto generaba 26 puntos, 26 puntos y tantos de daño Y este Sasuke solamente baja 25 Significa que este Sasuke causa menos daño Y el combo hacia arriba, creo que Naruto bajaba 19 puntos, 19 puntos y tantos Y aquí solamente 18 Lo cual quiere decir que este personaje es un poquito más débil a comparación de Naruto Pero obviamente cuando sabes jugar, pues eso va variando Porque obviamente una de las cosas también importantes son lo que serían sus habilidades Por ejemplo, triángulo cuadrado Este, el primer ninjutsu es lanzar unas, este... Ah, miren, son dos El primero es a larga distancia, que es lanzar unas bolitas de fuego con amaterasu Que son de dragón de fuego Baja 12 puntos, lo cual creo que es muy bajo Si, ¿no? Es como algo bajo Y la segunda es recargándola Aquí baja más vida y es a corta distancia Este... Y causa 14 puntos, lo cual aquí genera más daño Y la segunda habilidad, si no me lo recuerdo, es el Amenotechikara El poder de la mano celestial Que hace que nos cambiemos de lugar Nos cambiemos de puesto ¿No? Ahí está ¡Fum! Este serviría más como para activar este No, no, él se hace más como una técnica combinada Como por ejemplo con Pain Podrías ponerte a Pain como apoyo Y activas este Bueno, primero activas a Pain Y después ¡Fum! Haces el cambio para que le golpee la técnica O con Neji Hyuga, por ejemplo Esas son sus dos habilidades que tiene Me gusta como se mueve Cuando te mueves Ahí como que lanza unos rayitos Como están viendo ahorita en pantalla ¿Qué otra prueba podría hacer? Ah, el combo hacia arriba Que no lo he probado, por cierto Este es el combo hacia arriba Todos tienen combo, por así decirlo Que pueden continuar combo Este... Al momento de jugar con los personajes Con las nuevas modificaciones Ya todos pueden continuar combo Eso pues está bien El agarre Vamos a ver el agarre El agarre Baja igual un poquito menos Al parecer este personaje No baja tanta vida Con parección de Naruto Como Barion Su tilt Es un poquito rápida No, es como normalilla Es como normalilla su tilt No es tan, tan, tan poderosa Ahora También hay que probar su despertar Y su técnica oculta Esta es su técnica secreta Por así decirlo Ya la habíamos visto En algunas filtraciones Y este... Aquí activa dos rayitos Kiris Y golpea al enemigo Llevamos ahorita Muy poco daño Que le ha bajado al enemigo Dos puntos y tantos Y aquí ya se revela 33.33 La verdad aquí sí desconocería Si... Si esa vida es... Es... Es más que la de Naruto Modo Barion Ahí sí no... No me acuerdo Pero bueno Vamos ¡Pum! Aquí continuamos combo Vean Continuamos combo Pero obviamente Entre mayor Continuamos combo Menos vida Vamos a estar bajando Bien Ahora Ya probamos todo Ahora solamente Vamos a probar Lo que sería Este... Los despertares Aquí está... No, este es del oponente Aquí Despertar Sin límites Vamos a ponerle sin límites Ahora vamos a transformarnos Porque no he visto Lo que sería la transformación Vamos a ver Este es el primer combo Normalmente Todas las despertares Solamente tienen un combo Pero hay algunos personajes Que sí tienen excepción Y generan hasta dos combos Vamos a ver Este es el combo No, sigue siendo el mismo combo ¿Vale? Ahorita le intenté hacer el combo Hacia abajo Pero no Definitivamente no se puede Igual aquí hay un combo No, nada más tiene un solo combo Esta es la tilt Perdón El agarre También le llaman lanzamiento En este juego le llaman lanzamiento Pero este es el agarre El agarre mete muy poco daño ¿Eh? 14 puntos El Naruto modo varión Creo que metía Si no me lo recuerdo 20 puntos O 21 puntos El... El... El agarre O sea Estamos viendo que ahí baja muy poca vida Este es el primer este Habilidad que tiene el despertar Que es como un empujón divino Que es como... Bueno, yo estoy presionando Triángulo cuadrado Este... Y este es el... Ah, bueno, es que no tengo chakra El triángulo círculo Triángulo cuadrado en Xbox Sería como... Y... X Y... Y... Y ahorita voy a probar el YB O en Playstation Sería triángulo círculo Este es el triángulo círculo Es el segundo ninjutsu Si lo mantienes presionado Es lo mismo ¿Vale? Eh... Si lo mantienes presionado O si no lo... O sea, lo mantienes presionado O de plano lo haces rápido Es lo mismo No... No se recarga la habilidad Y aquí si baja Pues algo de daño Son 19 puntos Y... ¿Qué más? El agarre ya lo habíamos probado Y... Pues no Nada más sería todo eso Ya probamos el combo Este... El combo... No, no tiene combo hacia arriba Pensé que tenía combo hacia arriba Pero no No tiene... Visualmente se ve bonito ¿No? Este... El Susano de... De... De Sasuke Se ve bonito ahí con sus alotas ¿No? Siento que están muy grandes sus alas Pero está bien ¿No? Este es el personaje de Naruto Sasuke cague de apoyo Ya descubrimos que es un personaje Que a pesar de que tiene combos llamativos Baja muy poca vida Este... Esto como sirve mucho ¿Eh? El daño y daño máximo de combo Sirve muchísimo Pero bueno chicos Solamente mencionar que Este personaje No causa tanto daño Pero tiene buenas habilidades Y que pueden ayudar en combate Así que... Punto ahí positivo Ahí está el empujón divino Y obviamente es un empujón divino muy grande Podemos acercarnos Y aplicarle ¡Pum! Y baja... Bueno pues sí Baja bastantito de vida ¿No? Ahí... ¡Ay no! Ah me quedé sin chakra Y... Al momento de destransformarnos No pasa nada Como a comparación del modo Varyon Que ahí sí podía pasar ahí Por Lemilla ¿No? Pero bueno La tilts ¿Ve? Está bonita ¿No? Pero bueno Ahora sí Voy a hacer aquí un pequeño corte chicos Y vamos a enlazar directamente A las partidas en línea Para estar jugando Y pues estar probando Este... Correctamente al personaje Pero ya en partidas ¿No? Así que pues aquí hago un pequeño corte Y empezamos con Las partidas en línea Ya encontré partida Y... Algo que... Punto este... Que no me gusta Del Storm Connection Es que Una vez que te enlaza con alguna persona No te puedes salir No... Definitivamente no te puedes salir Con la persona que tienes Para escoger a otra nueva persona Eso no me gusta Porque obviamente Primero no sabes Si esa persona es súper súper experta Entonces... Ehm... Esa parte no me gusta Porque... También se me hace muy injusto Las partidas Donde estás peleando con gente Que sabe jugar mejor que tú Y tú no estás como que balanceado Por así decirlo Entonces... Ese punto no me gusta Vean Por ejemplo este men Sabe jugar Uy 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 Está bien Que me lance Vamos Sí Bien Aunque haya recargado Todo su... Su barra de... De sustitución No importa No importa De hecho La regué En el equipo Que acabo de escoger Porque Quería escogerme A este... A Neji Hyuga Como lo tiene Y al otro men Así como el equipo Los... Los combos que tiene este men Vamos Vamos No 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 ¿Qué estoy haciendo? Vamos No 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 Eh ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Shit Acaba de pasar ahí No Ya valió chicos Valió eh Valió Por más que quiero poner ahí sustitución Nada Nada Aquí la sustitución es punto clave Para evitar que te pase algo Bien Bien Uy Sí la di Uf Uf Esa Esa me costó eh Uf Bueno Se me refiere a que No pensé que le había dado Al parecer Digo No sé Pero La rotación de De Neji Hyuga Creo que la degradaron O la La quitaron Porque ya no está tan potente Como antes Uy Gana mi Amaterasu ¿No? Sí Gana mi Amaterasu El Amaterasu le gana Al fuego normal eh Así que tengan ahí Cuidado Porque el Amaterasu Gana Ahí está Seguimos Vamos O sea que ocupa Sus sustituciones Eh Como que también Lo que no me gusta Es que los 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 mismos Este Eh ¿Cómo lo puedo llamar? Ah No ¿Qué pasó ahí? Uy Uy No Uy ¿Cómo dije no le había dado? Uy 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 Ya mátate Ya mátate No Uy 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 Estoy muy nervioso Sí Uy Uy Tantito y moría eh Ah Otra cosa Eh No estoy Cambiando Este De ¿Cómo lo puedo llamar? No cambio tanto de Ay ¿Cómo se llama? ¿De maestro? Este De De personaje No estoy cambiando tanto de personaje Más que nada porque Lo que estoy haciendo es Probar al personaje No estoy jugando tanto por Por ganar Sino quiero probar yo el personaje Por eso no estoy haciendo cambio de líder Ese es Perdón El cambio de líder Casi no estoy haciendo el cambio de líder Precisamente por eso ¿Vale? Eh Uy 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 No sé qué acaba de pasar ahí Por eso no hago tanto el cambio de líder ¿Vale? Es por eso Vamos Eso es Uy Cerquita eh Se quería transformar Pero en él Ahí está Bien Uy 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 Vamos Vamos Ah Ah no se me dio Vamos Uy si podemos ganar eh Remontadita Remontada 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 No se ha transformado eh No sé por qué Ah viene bien ahí Vamos Vamos Sí Sí Lo logré Sí Sí le puede ganar Pero sí les digo No hago tanto el cambio de líder Más que nada porque lo que quiero es probar al personaje Por eso Eh Trato de buscar este también yo la manera de De ¿Cómo se llama? De De ocupar al personaje Y ocuparse acaso las Eh A los personajes como Como lo puedo llamar Eh Como apoyo Más que nada Pero no hago el cambio de líder Porque lo que quiero Lo que busco en este video Es probar al personaje Jugar con el personaje Entonces no Para mí personalmente No me serviría mucho Eh Cambiar de personaje Y estar jugando con Por ejemplo En este caso Sarada No se me haría muy este Asertivo Dentro del video ¿No? Para eso Hago otro capítulo Donde estoy jugando con personajes en línea Eh O estoy jugando online Y ahí sí hago los cambios Y puedo jugar con los personajes Que más me acomode Y etcétera Etcétera Porque ahí la intención es jugar online Eh De las De dentro de los videos ¿No? Pero bueno Igual aquí voy a cambiar un poquito Este La formación de mi equipo Porque justamente le estaba recomendando Eh Y vamos a probarlo de una vez Para Eh Si Naruto Digo Tú estás bien Cague de apoyo Pero vamos a cambiarlo A Neji Hyuga Que Debe estar aquí Ahí está Neji Hyuga Y vamos a cambiarlo también Por Este Pain Que Pain está de este lado Aquí está Pain Entonces vamos a escogernos A estos personajes De apoyo Y vamos a encontrar Partida ¿Vale? Voy a hacer aquí igual Otro pequeño corte Para enlazarme con La partida Bien chicos Ya encontramos partida Vamos a jugar con un Super Sasha Shin Que no sé que está haciendo Aquí va Nada No es cierto Es mentira Yo también me pasa lo mismo Con Este Naruto Cuando juego Dragon Ball Xenoverse O algo así Eh Pongo cosas de Naruto ¿No? Como Uchiha Por ejemplo Lo comento porque Me acuerdo una vez Que estaba jugando en línea De Dragon Ball Xenoverse Y mi personaje se llama Jorge Uchiha ¿No? Como mi canal de YouTube Pero Un estadounidense Me empezó a decir así como De Ey Bro Why Is Naruto Why este Uchiha Uchiha No It's Naruto Algo así empezó a decir ¿No? Así como de que es Naruto Oye esa Esa está buena La que acaba de hacer ahorita Este Me teletransportó Para Para ocupar La técnica secreta Bien ahí Bien ahí Pero no por eso Me voy a dejar vencer Tan fácilmente De hecho precisamente Por eso lo puse Ahí 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 Bien Vamos Eh Pero si puse Eh Defensa Eso Dale Dale No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uy Bien 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 No sé qué hice Pero bien Uy Eh No 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 Me desespera Ya Lo bueno es que no bajan tanta vida No Chingas A tu madre Güey No Valió Valió Berta Esta Valió Valió Burger Burger Valió 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 Bueno no pasa nada De todas maneras Me siento satisfecho aún así Porque en la primera partida Ganamos Este En la primera ronda Y bueno pues aquí ya Valió Sherron Va a aplicar la misma de Igual iba a aplicar la misma La de teletransporto con alguien Bien Ajaja Ajaja Ajajaja Vamos 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 Eh pero por qué no hizo el La carrera de chacra Yo hice la carrera de chacra Eh ahí también hice la carrera de chacra Eh Qué mierda acaba de pasar ahí Qué mierda acaba de pasar ahí Vamos Vamos Uy 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 Sí 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 Ya sabía que me iba a golpear No 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 Vamos No Qué hice Qué hice Qué hice Qué hice No Ah sí Ah sí Muy vergira Muy vergira Muy vergira No Eso no quería hacer No Uy Uy Apenitas Uy Muy vergira Muy vergira Muy vergira Muy vergira Uy 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 Sí 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 Uy apenitas apenitas Uy Uy Y eso que me cambié de personaje Vean lo primero que digo y cinco minutos después La riego eh Bueno no la riego Más bien me contradije Una disculpita para las personas que Eh Creyeron en mí Es mi primera chamba Acuerdo del día en que yo me enamoré Uy 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 Pensamos lo mismo y le gané Vamos No No ya vayó Ya vayó Aquí se va a desquitar conmigo Ya Se desquitó eh Se quiso desquitar conmigo Dijo No Nel perru Nel perru Nel perru Ni modo eh Ni modo eh Ni modo eh Bueno La verdad es que voy a andar trabando eso ¿Qué querías hacer papito? ¿Qué querías hacer? Puras chacaladas ¿verdad? Ahora sí Vamos 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 Destrózalo 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 rey Destrózalo Pops Así te vas a transformar Así te vas a transformar Así Así te vas a transformar Así 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 Eso Bien Ah bueno Le hubiera aplicado la técnica secreta ¿no? Podemos remontar igual eh Igual podemos remontar eh No ¿Qué hice? ¿Qué hice? No Me ganó No sé qué hizo Pero me ganó Bueno Esta partida Estuvo un poquito Interesante Este Pude haber ganado A lo mejor Haciendo ciertas cosas diferentes Pero estuvo épica la pelea ¿no? Me ganó Pero estuvo épica Estuvo Re épica Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya entretenido Espero que les haya gustado Ya saben por favor Suscríbanse Dejen su like Compartan y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise que acabo de subir un nuevo video También sin más que decir Les agradezco Y goodbye chicos También vayan a ver Perdón Vayan a ver el video Que también hice de Naruto modo varión Jugando yo con el Naruto modo varión Pero bueno chicos Ahora sí los dejo Y goodbye Bye